Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Abu Abu Gamer, claro que si, otro episodio más de Merece la Pena Pero antes, os habéis dado cuenta que me he cambiado de sitio aquí con todo el gotelé, con esta sudadera tan chula que me he comprado con el partner Los cojones Así que nada, disteis más de 50 likes y el jugador que os traigo esta vez es el Kun Agüero, vamos a ver si merece la pena, vamos a ver ya su starting game 89 de ritmo, 89 de regate, 87 de tiro, 23 de defensa, 68 de físico, 77 de pase Yo lo compré en cazador y vamos a ver ahora la carta que debería tener para mí el Kun Agüero y si merece o no la jodida pena Como podéis ver en la carta que yo he hecho para mí del Kun Agüero, lo he subido 3 puntos de media señores, 3 puntos de media y no lo he subido más Porque ya se me estaba yendo mucho la cabeza, se me estaba yendo Se me estaba yendo muchísimo Y le he puesto 91 de ritmo, 92 de regate, 89 de tiro, 80 de pase y 75 de físico La verdad es que la defensa se la dejó igual porque no defiende ni para atrás Pero le he subido 2 de ritmo, le he subido 3 de regate, le he subido 2 de tiro, le he subido 7 de físico y le he subido 3 de pase La verdad es que Agüero es, como decirlo, espectacular, es un jugador espectacular, es mejor que Ibrahimovic ¿Os acordáis que os dije que Ibrahimovic era Dios? Pues este es el padre de Dios, es increíble, increíble de verdad Para mí es el mejor jugador que he probado en el juego, el mejor, el mejor, es más Vete y lo compra, vete y lo compra Si merece la pena, claro que merece la pena, coño Merece la pena, claro que sí Y además vale 130.000 monedas A mí me costó 166.000 monedas que lo estoy viendo en pantalla ya En el mercado vale 35 goles En 27 partidos Como podéis ver, 4 de pierna a mano, 4 de filigrana para mí evitar en un delantero Y aunque es bajito y tiene poco físico, la verdad es que tumba los defensas, que flipas ahora lo vais a ver en el vídeo Señores, abrid la oreja, abrid la oreja porque ahora con los toti está a 130.000 monedas En Xbox a 100.000 monedas Comprad Agüero, vete y lo compra, ya O sea, ya, vende tu equipo, véndelo, véndelo ya por favor Y cómprate Agüero, cómprate Agüero que no te vas a arrepentir en la vida Merece la pena, claro que merece la pena Y nada, esto es todo por hoy, recordad que si llegamos a 50 likes Haré otro capítulo de merece la pena Podéis dejarme en los comentarios que jugador queréis que aparezca en esa serie Y además, me comprometo Si llegamos a más de 50 likes, además de hacer otro episodio A subir una plantilla con el Kun Agüero Porque es que se saca el rabo y se lo merece Y también recordad que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito No os voy a cobrar nada Y seguidme en Twitter, a WabuGamer, así estaréis al tanto de todos los vídeos Nada más, os dejo con unos clips de Agüero que espero que disfrutéis Aquí os despido yo, un saludito Y hasta mi próximo vídeo, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!